Amigos, bienvenidos a Adrenalina, gracias por acompañarnos, es un verdadero placer estar con todos ustedes y bueno, pues vámonos con dos invitados que tenemos aquí, como bien lo saben, en Adrenalina tratamos de hablar de todos los deportes y ahora vamos a platicar un poco del realismo nacional que está exportando pilotos hacia el extranjero y bueno, la principal carta ya la hemos tenido, es Benito Guerra, por lo pronto tenemos a Miguel Venida y a Christian Scherzli dos pilotos jóvenes que están tratando de buscar y abrir brecha en el caso del realismo para nuestro país Bienvenidos señores, ¿cómo están? Buenos días Buenos días Bueno señores, son jóvenes, ¿verdad? Empecemos por la derecha, Christian, pues estás iniciando una carrera, ya llevas algo de experiencia pero bueno, al final del día, iniciando hacia el profesionalismo, cuéntanos un poco, tu palmarés, ¿por qué te dedicaste al realismo? Este, bueno, el realismo ha sido la modalidad del automóvilismo que más me ha gustado, siempre desde chiquito que lo conocí, me encantó y entonces entré el año pasado al equipo BGR y pues aquí sigo, el año pasado logramos el campeonato de la categoría y el campeonato de novatos entonces estoy en un buen momento de mi carrera y sigo para conseguir todos esos logros otra vez Ahora Miguel, bienvenido, platícanos un poco de tu palmarés, ¿cómo es que te involucras en el realismo? ¿Cómo es que gente como Benito Guerra, que además de ser un gran piloto, pues es una persona que está pensando en las generaciones que van a venir atrás de él ¿Cómo se acercó a ti? Platícanos un poco al auditorio de Excelsior Televisión Bueno, nos conocimos con Benito, fue en el Rally Patriot del 2013 en Morelia, fue un rally en el que entré compitiendo con mi papá como copiloto entonces gané la categoría en ese rally y fue cuando Benito se acercó a mí y me dijo, oye, te gustaría ser parte del equipo BGR y a partir de ese mes de septiembre que fue allá en 2013, comenzamos con las pláticas para poder formar parte del equipo y pues se logró poder estar en 2014 con BGR ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es manejar en el realismo? Los dos, como me comentan, son pilotos, no son navegantes, que es el término correcto más allá de copiloto ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue involucrarse para ellos? Empecemos contigo, Chris Este, lo que más me costó a mí mi trabajo al principio de mi carrera fue concentrarme lo suficiente para poder ir rápido y escuchar las notas del copiloto a veces estás muy metido en que hay en la carretera y no estás escuchando lo que te está diciendo tu copiloto, entonces puedes cometer errores entonces eso fue lo más complicado, ya después fue agarrar más experiencia en cuanto al manejo y experiencia de, ahora sí, colmillo en los rallies que es algo que necesitas mucho, puedes cometer muy fácil un error por algo de concentración o por alguna tontería que hayas cometido que tal vez no lo cometas con el año, con año, año con año que tengas experiencia en los rallies entonces, este, yo creo que es lo más difícil, ¿no? Escuchar las notas del copiloto mientras estás viendo... ¿Qué es lo que más te distrae? Estamos viendo aquí imágenes de realismo, el ruido del motor porque al final del día se mete que es un motor ruidoso, las indicaciones de tu... o te distrae más el tema visual, ¿no? que vas en la carretera, que en muchos tramos hay gente en las curvas y entonces, pues igual tu cerebro va pensando hijo, no vaya a llevarme a estos cristianos de por medio, ¿no? Sí, exacto, a veces te distrae el barranco, el árbol, la piedra, algunas cosas que no es que te den medo pero sabes que tienes que tener cuidado, ¿no? que con tantito que te salgas y ya le pegaste algo, ¿no? Entonces, a veces te distrae eso, te distrae también la gente y yo creo que también algo que tienes que tener mucho este, en cuenta que te va a distraer es el cansancio O sea, las primeras etapas del día en un rally, este, te las puedes echar muy, muy bien porque no estás cansado pero ya las últimas, que si ya son en la tarde o en la noche en algunos casos, estás muy, muy cansado entonces es más fácil que cometas un error o que no escuches al copiloto, entonces te traigas una curva Oye, Miguel, platícale un poco a la gente, pues al final del día eres piloto pero tienen vida, ¿no? O sea, son jóvenes, tienen distracciones, tienen que prepararse físicamente porque es también una carrera muy demandante en el aspecto físico-atlético ¿Cómo es un día normal en tu vida? No, es un día normal, pues es ir a la escuela primero que nada Cosa que hoy faltaste, ¿eh? Sí, hoy falta la escuela, pero bueno, es ir a la escuela y hacer tareas y después dedicarme al físico, ¿no? Sino a mantenerme en la condición ideal, porque sí, como dice Christian, lo realizo muy demandante Las últimas etapas ya los brazos te pesan porque, aunque no creas, sí te cansan, ¿no? Unos amigos me dicen, no, pues vas sentado, ¿no? Vas manejando Pero no, sí es bastante demandante ya, es que ir concentrado cuando vas cansado Entonces, prácticamente después, en las tardes, yo me dedico a eso, ¿no? No, y sobre todo, pues por las fuerzas G que se manejan en las curvas No es lo mismo manejar en calle, y bueno, de hecho no debemos de manejar a altas velocidades en la calle Que manejar en un trazo de terracería o en un trazo con lodo Que muchas veces tienes que darle el volantazo al lado contrario de donde quieres que vaya el coche, ¿no? Sí, exacto, tienes que aprender a apuntar el coche Hay veces que se te empieza a ir más para el otro lado, entonces vos tienes que girar muy rápido el volante Y eso es un ejercicio que hemos hecho en Sports City, tienen las máquinas que nos ayudan a agarrar la condición para los brazos, ¿no? Que es algo, o sea, parece tonto que mover el volante al final del día sí te cansa mucho los brazos Además la posición, ¿no? Tienes que tener la posición correcta, que es el famoso 10-10, ¿no? Sí, sí, sí Y pues tienes que estar moviendo muy rápido, tienes que ser muy ágil con las manos Entonces eso sí es algo que cansa O sea, la gente, hay mucha gente que pues cree que el deporte motor no es algo cansado, pero sí es muy, muy cansado ¿Tú qué haces además de ejercicio mismo? ¿Correr? ¿Algún tipo de rutina especial? Sí, bueno, este, también estudio ¿Qué estudies? Estudio ingeniería mecatrónica en la Nahuac Ok Y ya después todas las tardes sí tengo que ir al Sports City a agarrar condición, a entrenar un poco Porque, pues como te digo, sí es muy cansado los rallies ¿Qué te dicen tus amigos, tus familiares? ¿Qué les dicen de estar en una situación como esta? Pues bueno, mi mamá, digamos que se pudo nerviosa en los rallies Claro, estoy corriendo Pero los amigos están felices Mi papá está muy contento de que esté participando Es algo que... Pero lo que me dices, a tu papá le gusta el realismo Sí, bueno, de hecho entré al realismo por parte de mi papá Porque él siempre ha corrido O le han gustado las carreras Entonces él corrió la carrera panamericana Varias veces Y como que a partir de ahí yo dije, bueno, esto me gusta Y gracias a él yo fue que entré aquí, ¿no? Y él está pues muy contento de que esté compitiendo Este, bueno, de mi familia y mis amigos Este, mis amigos les gusta mucho la idea de que corra A veces me han ido a apoyar a las carreras Y es algo que te anima mucho, ¿no? O sea, hay veces que... No siempre, pero vas en el tramo corriendo Y te encuentras algún amigo o a tus familiares Y te anima mucho, ¿no? Generalmente es cuando dices, voy a realizar un poquito más, ¿no? Y voy a dar un poquito más de mí Y entonces eso es algo que ayuda muchísimo Y este, bueno, mi mamá a veces se pone... Se pone un poco nerviosa con las carreras No le gusta ver los videos que traemos dentro del coche Porque se pone muy nerviosa Y creo que vamos a chocar todo el tiempo Pero eso es algo que le gusta, ¿no? Es un deporte muy bonito y que es muy sano, ¿no? En el aspecto ya profesional ¿Quién es su ídolo? ¿Cuáles son sus metas? Pues bueno, este... Mi ídolo, pues... Sería Colin McRae Es un piloto de rallies escocés Que, bueno, es simplemente increíble Cómo manejaba, ¿no? Y realmente yo la admiro bastante Y mis metas, pues claro, este año sería MGR Pues es... Qué raro que no dijeras Loeb o Carlos Sainz O alguno de los populares, ¿no? Sí, pero el estilo de McRae es como que... No sé, muy loco No sé, como que decía... Bueno, vamos a arriesgar aquí y arriesgar y... Como Peter Sorberg, ¿no? Sí, más ese tipo de peñatos, ¿no? Sí, y como yo la admiro bastante a él Entonces, pues sí, ya este año en BGR Quiero... Como es mi primer año ahora sí con ellos Este... Sería aprender todo Sacarle toda la experiencia a Benito A cualquiera que pueda yo preguntarle algo para aprender Y buscar el campeonato de... Del grupo 2, ¿no? Claro, está dentro de los objetivos Y esperemos que se pueda cumplir Bueno, de ídolos También sería Colin McRae Era un piloto muy espectacular Te digo, lástima que murió Pero sí es alguien que... Que no solo... O sea, creo que yo... No somos solo los únicos que lo admiran Sino muchos pilotos del WRC Porque la manera en la que corría, ¿no? Y bueno, también sería alguien Que tomo mucho de ejemplo para aprender Es Benito Es el mejor piloto de Rallys en México Entonces, es alguien que... O sea, me ha servido mucho para apoyarme Para aprender, ¿no? O sea, en los Rallys Este... Nos ayuda mucho en cuanto tenemos dudas O en cuanto a estrategia, ¿no? Bueno, les está tocando vivir una etapa Muy importante para los pilotos En su caso Porque no han tenido que tocar ustedes puertas, ¿no? De eso se encarga la escudería Benito Guerra, ¿no? Sí, así es Es un equipo muy completo Y tenemos este... Pues el jefe de prensa Está Sandra de León Que se encarga de... De todo el tema De los patrocinios Y ella se encarga de... De la imagen Y de organizarnos Para... Para buscar patrocinios nuevos Pues sí, este... Tú que tu papá Está involucrado en esto Por ejemplo Para cuando él corrió la Panamericana Me imagino que él puso de su bolsa, ¿no? Sí, así es Él puso de su dinero también Y agarró también el patrocinio De la voz de Michoacán Que tenías mi patrocinador ahorita Pero sí Le tocó poner de su parte Cuando estaba por su cuenta ¿Qué decirle a toda la gente Que nos está viendo Acerca de seguir el realismo? ¿Cómo enamorarlos? Bueno, enamorarlos es... Yo creo que sería muy fácil Porque... A diferencia de otros deportes De motor No hay... Es mucho show O sea, a veces no... No te tienes que concentrar Tanto en... En quién va ganándose Uno en ver cómo pasa el coche Que es algo muy espectacular, ¿no? O sea, finalmente Va el coche de lado O... Este... Pasa muy cerca de... De algunas cosas Y entonces, este... Eso... Eso da mucho show Es algo... Es lo que a mí por lo menos Me enamoró desde chiquito, ¿no? O sea, era algo que yo no podía creer Como el coche Tomaba las curvas O hacia... Este... Como el tipo de manejo, ¿no? Entonces, es algo muy espectacular Es bonito Es un ambiente muy padre también Porque... A veces... Bueno, siempre en los arranques De los rallies Se hacen, por ejemplo En Oaxaca Se hace en el centro de Oaxaca Entonces, toda la gente Puede venir a... A platicar con nosotros Pedir alguna foto Y... Y ver los coches de cerca, ¿no? Y en algunas ocasiones Pues hasta... Les damos chance De que se suban al coche Y conozcan Pues todo Esta onda de los rallies Sí, es lo que tiene... Porque eres muy joven Cuando se sienta cerca Y te piden un autobrazo No, pues se siente raro, ¿no? Porque como que... Este... ¿Por qué, no? O sea, pero... Es lo que tiene el realismo Que la gente se puede acercar Mucho a los pilotos O incluso a los coches A diferencia de las pistas Así que es como que Más alejado Es algo que yo En lo personal Me gusta mucho El realismo Poder estar siempre conectados Con todos Y... Pues... Es como una familia Bueno, pues... Bienvenidos Esta es su casa Y ojalá En unos años Cuando sean ya muy famosos Nos sigan visitando aquí Muchas gracias En Adrenalina Miguel, Cristian Muchísimas gracias Muchas gracias Adrenalina Entérate de lo último Contecido en los deportes Te invitamos a ver Los siguientes videos En Adrenalina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!